Bueno gente, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer una intro al estilo de la serie Narcos México. Así que vamos con la intro. Gracias por ver el video. 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 Este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que son dos distintos. Este video. Gracias por ver el video. Este video. Gracias por ver el video. Así se llama la fuente. Es la que les mencioné. Ahora vamos con lo siguiente. Este video. Este video. Y en donde dice Chroma Key. Lo seleccionamos. Continuamos. Continuamos en la intro. Y en este video. Y en este video. Simplemente aumentamos. Simplemente aumentamos la escala. Y al igual que en el anterior. Le bajamos un poco la opacidad. En este caso se la dejé en 27.45. Como pueden ver. Tenemos aquí otro video. Como los que vimos anteriormente. Que tienen pantalla verde. En este caso es un círculo. Y tiene cuatro fotogramas clave en él. Como pueden ir viendo. Es una especie de seguimiento. Que hace el círculo a la palabra XD. Que se muestra en pantalla. Y esto lo hacemos. Modificando la posición en X y Y. De nuestro video. Del video de pantalla verde. Si quieren saber un poco más. Del seguimiento con los keyframes. Les voy a dejar un video. Acá arriba en una tarjeta. Para que vayan a verlo. Y sepan hacer un poco más a detalle. Como se hace esto. También tengo un periódico. Que agregué ahí. Lo seleccioné. Le cambié el modo de composición. A multiplicar. Y en la parte de la escala. Yo lo modifique. Para que estuviera en esa parte derecha. Y lo pueden ir modificando ustedes. A su gusto. Modificando la escala. En la parte de imagen. Transformar. También. También tiene unos keyframes. Si a lo mejor no les gusta mucho. O no entienden mucho. Lo de los keyframes. Vayan a ver algunos de mis videos. En donde explico más a detalle. Cómo usarlos. Y la utilidad que tienen. En este caso. Estos dos keyframes. Que se ven en el periódico. En el primero. Que agregué. Le bajé la opacidad totalmente. Y en el segundo. Le aumente la opacidad. Para que se fuera. Haciendo un efecto. Como de desvanecido. Y aquí. Aparece. Otra imagen. Que es una. La imagen de un amigo. Que quise agregar. Nada más. Y igual. Tiene cuatro keyframes. Unos dos. Dos al inicio. Y dos al final. Que básicamente. Es lo mismo. Desvanecimiento. El primero. Tiene la opacidad a cero. Como pueden ver. Y el segundo. Ya tiene la opacidad. Al cien. Para que se haga. Ese efecto. De desvanecimiento. Y es lo mismo. En los otros dos keyframes. Al final. De la imagen. Si seguimos. En la intro. Tenemos. Una transición. Ahí. Entre los dos videos. Que básicamente. La encontramos. En transiciones. Básico. Y disolver. Esta la hemos ocupado. Ya en muchos tutoriales. Y también tenemos. Otra transición. Más adelante. Que esta. La podemos encontrar. En la sección. De las transiciones. De desenfoque. De velocidad. Específicamente. En las simples. Y la que ocupe. En este caso. Es la de. Rodar. Simple 5. Si continuamos. Con la intro. Y con las imágenes. Que salen. En ella. Podemos observar. Que puse. Algunas imágenes. De mis amigos. Y al igual. O unas imágenes. De otro periódico. Utilizando. Las mismas técnicas. Que les enseñé. Anteriormente. Con los keyframes. En el caso. Del desvanecimiento. Y cambiar. El modo de fusión. De tal manera. Que se vea. Más acoplada. A la imagen. Y no se vea. Simplemente. Una imagen puesta. Y estas imágenes. Las vamos a colocar. Todas. Por debajo. De nuestros efectos. De video. Como el efecto vintage. El de grano. Para que se vean integradas. En la intro. Básicamente. Aquí es jugar. Con las imágenes. Que tengan ustedes. O que quieran poner. Los videos. Cambiar los modos de fusión. Cambiar. La posición. De las imágenes. Y bueno. Ahora sí. Ya llegamos. Casi al final. De la explicación. De cómo hacer la intro. De narcos. Vamos a ocupar. Este video. Que les enseñé al principio. Que es una franja negra. Con una pantalla verde. Seleccionamos nuestro video. Le damos a chroma key. Se nos quita el fondo verde. Tenemos la franja. Y tenemos ahora. Los dos textos. Es con la fuente. Bebas new regular. El primero. Dice México. Y a este. Le vamos a modificar el color. A un rojo. Un poco oscuro. Y el segundo. Pues básicamente. Escribimos la palabra. De narcos. O la que ustedes quieran. Con la fuente de bebas. New regular. Y ponemos una transición. De desvanecimiento. Que se vaya a negro. Y. Ahí acabe. La transición. A lo mejor. Un poco tediosa. Y largo el video. Por todo lo que. Se tiene que explicar. Para hacer esta intro. Lo más parecida posible. Y que tenga el estilo. De la serie. Y. 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 Se llama el chismógrafo. También lo pueden ir a ver. Se los voy a dejar abajo. En la descripción. O en el comentario fijado. O lo pueden buscar ustedes. Hola guerrero en youtube. Y. Soy carlos cabra. Con doble a al final. En twitter. Esto es de lo que he hecho. En mi ciudad. Un crossfit. Me habló. Para que. Hiciera un video. Todo este baile. En donde ellas quieran. Mira. Chéquense. Chéquense. No más. Las transiciones. Los cambios de toma. Al ritmo de la música. Jajaja. 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 ¿Me dice ya? Espérame. ¿Cómo lo quieres? ¿Así de ladito? O así de frente? No, de ladito. De ladito. De ladito. De ladito. O sea, de frente duele menos. Sí. Vale. Nomás. Tu cabeza así como que de lado. Vale. Una, dos. Jajaja. Calma, calma, no te voy a hacer rato ¿Ya? Ay, si te recibe ¡Ven, hasta me alteré! ¡Hasta ya me alteré! ¡Vente, vente, vente! ¡Ya se mió! ¡Ya se mió! Por si quieren saber un poco más de mí O me quieren ver en algún contexto diferente Haciendo contenido Pero bueno, hasta aquí el mini-span El mini-anuncio del final del video Nos vemos en la próxima Síganme, suscríbanse y comenten Desde qué país me están viendo Tengo curiosidad de eso Nos vemos en la próxima Y bye